En el lugar donde hoy se encuentra el monumento en conmemoración de la Batalla de la Trinidad, ubicado en Sábana Grande, se dieron cita a las autoridades militares y alumnos de las escuelas aledañas para recordar un aniversario más de este acontecimiento, que año con año se realiza con el fin de fomentar en las nuevas generaciones los valores cívicos y honrar a todos aquellos que por amor a sus ideales defendieron con valentía a una nación. Es un hecho muy importante, una batalla histórica que marcó la vida política y militar del general Francisco Morazán y que significó el inicio de los ideales del general Morazán, de que era mantener una Centroamérica grande, fuerte y unida. El historiador Miguel Cálix Suazo describe esta lucha como el primer paso glorioso del general Francisco Morazán, que marcó parte de la historia de nuestro país. Hace 190 años nació aquí, en estos cerros de la Trinidad y el Guapinol, este genio militar que fue Morazán. La importancia es porque nosotros tenemos que conocer que este hombre genial es el único que ha sido tres veces jefe de Estado de Honduras, presidente de Centroamérica dos periodos con un total de ocho años, jefe de Estado de El Salvador y jefe de Estado provisorio de Costa Rica. No hay nadie en la historia de Centroamérica que haya tenido todos esos cargos. En la ceremonia se entregó presentes a los alumnos que se han destacado por sus altos índices académicos como un incentivo para que sigan dando lo mejor de sí. En agradecimiento a la institución, los alumnos recitaron poesías y danzas folclóricas para deleitar a los presentes. Para Proyecciones Militares les informó la subteniente Roxana Valladares en cámaras Manuel Alvarado.